muy buenas a todos esto es gaming 00 yo soy sacbert y estamos por infernalia y vamos a ir completando esas cosillas que os he comentado tanto y que están aún pendientes que ya me lo recordáis mucho en los vídeos y y que quiero completar o sea siempre os digo que lo voy a hacer y aún no ha habido opción así que nos vamos a ir una vez más de vuelta al desierto a buscar alguna mantis buena que es una de las cosas que tenemos pendientes aprovecharemos el viaje también siempre viene algo así lleva esto carne podrida fuera a ver aquella mantis vamos a ver qué tal va de nivel una de level 20 no sirve vamos a pegar un vuelo rápido 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 con faradio y vamos a buscar mantis una hembra de buitre que nos falta de un nivelito bueno a ver ese de ahí si por una casualidad si buenísimo para criar pero ya tenemos un macho que yo creo que las stats son buenas que nos puede venir bien y la próxima salida nos traeremos ya lo que os comenté yo creo que digo a ver si tenemos mucha suerte y conseguimos las dos cosas hoy eso es un escorpión no me pareció ver 120 y me había emocionado pero era un 20 solo 32 108 macho no nos vale macho tenemos ya mucho conseguimos un un muy bueno necesitamos una hembra para poder empezar a criar a ver 40 no hay una mantis esto puede estar interesante 108 macho perfecto perfecto mira esa nos sirve vamos a pirarnos y a ver si suerte no me he traído el repelente por probar a ver si sin repelente se puede simplemente simplemente llevando en el cero el el cuerno del a ver la 108 era aquella si vamos a probar a ver si con solo llevar el cuerno podemos acercarnos y darle de comer para quedarnos la y si no se puede iremos a por el repelente en un momentito lo tenemos no no se puede es agresiva vale hay que ir con el repelente sí o sí vale vamos a por repelente y ahora volveré a por ella ya la tengo localizada pues chicos ya estamos ya estamos otra vez por aquí vamos a echarnos repelente nosotros se lo vamos a echar al dragón para que no le peguen a él tampoco y a buscar que creo que era por aquí más o menos por esta zona donde habíamos visto la 108 si no me he desorientado mucho que es que en el desierto ya sabéis que cuesta un montón encontrar puntos de referencia o sea me parece que no era igual me he ido un poco hacia la izquierda era más hacia la derecha por aquí sí ya me suena más por este trozo sí he pasado el pozo yo juraría que era esta zona he pasado por aquí ahora no veo ninguna mantis me cago en la leche a ver ese se acaba de posar 40 no mira por esta parte no igual era más cerca aquí hay dos mira aquí se han juntado creo la que había mirado yo y dos más a ver si son esas yo creo que sí yo creo que sí a ver 60 12 64 no escorpiones a patadas y la mantis la madre que la parío a ver dos más pero estaba sola la que habíamos visto 76 y 76 no son este es el borde de mapa ya desde este lado no sé si había no por aquí no era ni de casualidad pero ahí hay una a ver aquellas de allí además hay una amarillita que me gustan mucho no 40 a ver vamos a pasar por aquí 16 y 16 joder ahí hay una suelta que yo creo que son las que tienen mejor nivel 40 vaya no más que cogí ya veréis que me caduca el repelente y no hemos encontrado lo que buscábamos pero vamos llevo uno de repuesto que ya he previsto esto a ver aquí hay un montón de buitres además hay alguno que parece que este pega mucho 20 y 28 nada y ese de ahí 76 que está bien pero no nos sirve la mantis del 16 all in con lo buena que era la 108 que habíamos visto vale pues imaginar hacer esto si tuviera que ir con un bicho que se moviera menos que que el dragoncete me podía morir de asco ese de ahí no esta parte de aquí suele haber también alguna siempre de buen nivel pero ya veréis como hoy no está lleno de buitres así que seguramente no habrá más que buitres esa de ahí esa de ahí esa de ahí a ver a ver a ver a ver a ver a ver escorpión ya está 64 bueno otra ahí otras dos a ver venga una decentita esta aquí 24 me cago en la leche parece que estén perdiendo las mantis la guerra del desierto con los escorpiones que hay un montón y no hay mantis una suelta 8 vaya vamos a peor aún por esta parte parece que no haya y eso que es desierto desierto igual tendría que haberme ido hacia la otra dirección pero es que yo creo que la tenemos tan vista que me apetecía tirar para acá aquí hay más pozos esta parte no hay mantis son todos un grupito de hecho 8 8 8 44 estamos llegando ya a la zona de la ciudad ahí hay más 16 y 8 y que me hace de noche bueno sabéis lo que toca pues hola chicos pues al final sigo buscando pero mirad lo que nos ha venido a visitar esto ya se ha convertido en un clásico de nuestros viajetitos por el desierto y no lo voy a dejar pasar me voy a dar una palita venga sal a jugar que hoy te voy a dar de alentadas porque he visto que te las tragas y no me puedes pegar no me puedes pegar mirad mirad ¿veis? a esta distancia el aliento del dragón la rea entonces él se esconde ahora se acercará un poquito nos damos un pasito para atrás ¿veis como sangra ya? le hemos cogido la distancia ahora otra vez se esconde lo dejamos que salga y vamos mordiendo le pegamos otra alentada otra más ahora se esconderá le aprovechamos para morderle que veis que le sigue haciendo daño otra alentada y con muy poquita pérdida de vida nos hacemos un gusano y nos cogemos lo que tiene que nos viene muy bien y solucionado por eso os decía que tengo unas ganas locas de echarme en cara el alfa porque si tiene el mismo comportamiento que los gusanos normales si nos vamos a llevar algún golpe habéis visto que me ha quitado un poquito de vida pero yo creo que nos lo podemos ventilar sin ningún problema y voy a seguir buscando o sea bueno a ver si estas dos de aquí por un casual son lo que necesitamos 16 16 y 60 así las nariz estas las voy a matar así que voy a seguir uy ahí hay un cisco pero de los gordos ah bueno se hace de día ya ya veis 70 son pequeñas todas es que no encuentro tengo muy mala suerte porque para una que he encontrado que valía luego no he sido capaz de volver a verla todo por no salir ya preparado del todo y hacer probatinas extrañas a ver a esa de ahí no le hemos echado el ojo bueno yo juraría haber visto una mantis que malas son las prisas otros oasis vale aquí hay dos más es que son pero malas no lo siguiente es que ni para dar polímero vale hay un dragón volando vamos a ver de que es muy bien de relámpago del 16 pues lo vamos a tirar a la suela te de leches no me gusta que haya wyverns por ahí sueltos porque después estás haciendo cualquier cosa te pillan en un mal momento y te la lían vale le hemos cazado a la primera habéis visto que hemos hecho el giro perfecto y le hemos cazado y matado esos círculos de pinchos no sé quién son a ver aquí tres más una tres que me gustaría yo creo que a ver aquella de allí 16 jolín esto ya clama al cielo eh haré una pausilla a ver si no se nos alarga demasiado bueno chicos mantis no encuentro pero gusanos todos los del mundo y no me voy a cortar me lo voy a cargar también veis hay un punto este que le puedo atizar un aliento dejo que me pegue una vez le pego otro aliento ahora que se hunde aprovecho y le pego tres bocados me pego otra vez ese escorpión me estaba bloqueando usamos el golpe de aire me canso le voy a mordiquear un poco que va más rápido veis ese es el puntito que os digo que yo le puedo pegar la alentada de hecho de mirar como lo he dejado ya está sangrando por todas partes ahí vale otro gusano esto es el peligro que tienen los dragones de relámpago me he bajado demasiado deprisa acabo de soltar el aliento del dragón y me he metido dentro de mi propio alien además os lo quería haber explicado el día el primer día que me pasó y lo habéis visto ahora si te bajas demasiado deprisa te metes dentro de tu propio aliento y como el aliento estunea te caes al suelo entonces me acaba de pasar voy a hacer un corte hasta que me levante y vemos a verlo que nos ha dado esta vez el gusano a ver si nos da perlas negras alguno de una vez nos vemos chicos bueno bueno ya estoy de pie otra vez gel de angler y otro cuerno que al final voy a coger la mantis un poco decente que encuentre una de nivel 50 más la voy a tamear para que veáis lo fácil que es ay mirad que bueno lo que acabamos de encontrarnos recordad que en escorche del fondo del mar es el desierto entonces de vez en cuando encontraréis cofres como este que llevan dentro pues el loot oh oh que buenos los pantalones de pelaje que nos dan aislamiento contra el frío anda por favor no podía haber sido armadura del desierto no de pelaje anda tomar por saco ya o sea hoy no nos sale ni una o sea pillamos un drop y nos da algo que vale para estar en la nieve en una zona de desierto bien en fin y encima todas las mantis que encuentro son de level mierda vale y el buitre que había bueno me lo acabo de cargar esto bien ya es mala suerte es que lo he visto venir digo ya verás ese buitre que que lo voy a matar porque estaba pegándole a la mantis y la mantis la quería matar para que salieran nuevas va a ser el bueno un 112 que nos hubiera venido de perlas esto hay días buenos días malos y hoy eso era un huevo si un huevo de titano y vamos a quitar las titanobas que hay por la zona y lo vamos a coger para hacer vale y seguimos ya veis que hay cosillas que nos van saliendo eso es un animal me parece un buitre blanco voy a decir pero eso que es ese de ahí en serio no vamos a encontrar en todo el rato que llevamos nada decente más que el que hemos matado echando el aliento a otro bicho nada no hay forma humana y el drop que cogemos que son raros de narices nos da una blueprint de pantalones de pelaje mirad otros dos gusanos otra cosa no vamos a ver pero gusanos sin conocimiento vamos a emplear el aliento que llevamos ya dos gusanos no nos hemos curado y no quiero tener problemas de que a lo mejor me cacen en mal momento no sé si así les da el bocao sí vale el aliento ahí le está dando pero de lleno veis que ya sangra el otro lo voy a matar más rápido pero uno lo quiero matar así un poquito con el truquillo este de hacer que se entierre y darles con el aliento veis porque si me pasa esto me bajan muchísimo la vida de hecho voy a vale uno ha caído ya ahora este le tengo que dar con aliento porque si no me voy a comer el cuerpo y no quiero yo tengo que comer vale vale este lo voy a matar a bocaos que voy un poquito más rápido aunque me toque tanquearlo y perder mucha vida no no vamos a darle alentadas que llevamos muchos seguidos ahora bocaos vale otro al suelo a ver unas perlitas negras o que bien bien ya era hora y el otro también vale pues nos ha salido medio bien aquello de allá es un escarabajo volando o es otro drop otro drop bueno no nos dan la mantis pero nos lo están compensando en drops vale vamos a darle de comer a faradio que se lo ha ganado llevamos 11 perlitas negras hemos conseguido también angler gel el angler gel no me hacía tanta gracia las perlas sí y eso sí que me interesa vale y ahora vamos a ir a por el drop ese que hemos visto ahí en el lateral a ver si nos da ya la pechera de pelaje y nos hacemos el set ¿no? yo creo que sería lo suyo muy bien muy bien muy bien muy bien una silla ascendant de belcebufo muy útil en scorched también esto es desesperante estas cositas las tienen que arreglar y meter los engrams donde tienen que estar porque no puede ser porque no puede ser que anches un rojo que son raros de narices a ver ahí había un 80 o lo he soñado yo lo he soñado pues eso que no puede ser que tengas la suerte de coger un drop en scorched aquí en mitad del desierto que ya ya veis que había dos pedazos de gusanos cerca y que después de agarrarte el drop te de una montura que solamente puedes emplear en la isla normal tienen que restringir los drops y que las cosas sirvan o sea es que no no puede ser esto o sea dos drops rojos y uno me da un pantalón de pelaje que me lo voy a poner ahora mismo pasarme ya de calor y suicidarme y el otro me da una montura de belcebufo ascenda vaya fraude vaya fraude y encima todas las mantis son una castaña pues chicos voy a cortar y voy a buscar una mediana aunque sea y la tamearé pues por tener una hasta que encuentre una decente porque os lo he prometido y hoy voy a cogerla nos vemos hola una vez más desde aquí desde el medio del desierto y por fin por fin chicos he conseguido encontrar creo la misma mantis que llevo buscando desde el principio macho 108 me viene de perlas vamos a echarnos repelente y a ver si le conseguimos primero vamos a ponernos esto en teoría ahora no debería de atacarme correcto nos acercamos y le tameamos veis que se tamea de una esto era lo más complicado poder llegar hasta aquí y poderla tamear no le voy a poner nombre de momento vamos a mirar aquellas tres de allí 36 12 y 68 vale perfecto la hemos conseguido al final ya tenemos nuestra mantis es un macho el error de la otra vez a ver vamos a pararla a ver si ahora conseguimos recogerla la primera no sería mucho a ver ahora la cogimos perfecto y vamos a ir para casita y la vamos a aparcar junto a la orthropleura y el el sable ahí en nuestro hueco no os imagináis las ganas que tenía ya de quitarme esto y buscaremos una hembra o un par de hembras para poder tener huevos de mantis que es lo que necesitaremos para el gole que es lo último que nos queda y lo que sabéis que le tengo pánico porque dan unos gallifantes que no es normal así que supongo que un golem tameado dará más aún que los salvajes a ver en un momento ahí hay un bichejo vamos a pararnos por aquí vamos a darle al pollo que no quiero soltar el aliento no vayamos a alearla otro pollo menos mal que forramos la casa de piedra que si no nos la habrían tirado abajo cinco veces los pollos estos de las narices fuera vale y ahora habría que hacer una monturita pero de momento la vamos a entrar silbándole a ver para adentro perfecto mira que bien ha entrado mejor que ningún otro bicho está ahí quieta y tenemos nuestra escolopendra que se ha metido debajo del suelo bueno estará cómoda ahí y a nuestro sable que ya lleva con nosotros bastante falcon y cargatavis están todos bien muy bien están todos los bichos en casa y ahora vamos a aparcar ya a faradio y vamos a ver una monturita para nuestra mantis y aterrizamos por aquí está un poco lleno del parking ya cuesta bastante encontrar sitio a ver aquí no vale suficiente vamos a apartar esto un poco para atrás y ahora lo colocaremos bien perfecto vale un bocadito no recuerdo si hacía falta polímero para la silla de la bueno de estas formas me voy a llevar un poco de todo ya veis que llevo ahí material como para aburrir y nos vamos para casita a ver si por un casual tenemos una silla hecha sabéis que siempre que tameo algún bicho pues lo pruebo un poquito simplemente por espera el armario de tirar las cosas sin mirarlas es este vamos a ver silla de mantis perfecto así que vamos a darle una probadita no es mala silla es una silla potente a ver tiene bastante velocidad me ha salido mala yo creo vamos a darle un poco de vida como la vamos a emplear para pegarnos ahora un poco no quiero que se nos muera a la primera de cambio ay pero me olvida una cosa que este bicho se le podía equipar cosas vamos a ponerle nuestra espadita de andar por casa si se porta bien le haremos una espada de las buenas vamos a ver a ver c no tiene bien correcto el secundario sé que es un salto que da un tortazo tremendo fuera vale dragón espinoso dos tortazos esto un tortazo bien un sable vale nos lo ventilamos en cero coma bastante rápida bien pega muy rápido acortamos terreno fácil con el saltito bien muy bien me gusta me gusta una muy buena montura muy útil muy útil como montura de combate me veo que le cuesta un poquillo coger vida igual hay que dejarla con la vida baja y centrarnos en el daño que veo que hace bastante yo creo que con esta montura no muchos puntos de vida y bastante daño podemos tener un bicho con el que movernos por el mapa muy potente vamos a ver a buscar un poco más de chicha mira hay otra mantis vamos a echarle un vistacito que me quedan cuernos macho level 80 porque la que hemos cogido era hembra verdad o sea era macho si a ver lo que se carga es super rápido la dureza del arma que lleva equipada vale sacas bastante polímero con ella bien a ver un bicho de estos que le tengo mucho asco se la ha comido y ese ni ha durado el golpe me gusta me gusta muy muy potente 2000 de vida pero bueno eso puede valer mira está aquí carga tabis que estará construyendo el lecho miedo me da de hecho voy a entrar a cotillar un poco eso lo contéis a ver si mira tiene florecitas en casa que bueno y no tendrá una smith pues no la veo curiosa la casa del exoci vamos a darle una última a ver vamos a cambiarle la espada por la lanza a ver que tal funciona pues igual lo único que hará menos daño me imagino vamos a ver por aquí arriba vaya pedazo de escarabajo míralo busco 120 y encuentro un escarabajo muy bueno si es que no puede ser por lo menos ha dado un montón de experiencia vamos a darle daño que yo creo que es la clave en este bicho el tumbar a los enemigos rápido rápido a probar con un bicho a ver que se me puede ocurrir bueno los rex están muy lejos vamos a ver lo que tenemos por aquí una arthropleura podríamos probar o subir por aquí arriba a ver si encontramos algún carno que me gustaría echarle un tiento hay un montón de buitres ahora antes que los he estado buscando 44 no uy aquí hay muchos vale vamos a pasar por aquí y le daremos una vueltecita más y ya iremos para casi no es demasiado rápida pero tampoco lenta precisamente a ver ahí tenemos otra no es mucho más efectiva con la espada tengo que hacerme una espadita de la buena vaya pues bueno no tiene salto el salto simplemente es la el botón secundario y no está mal no no me desagrada ni lo más mínimo me parece que me veréis algún ratito montado en mantis aquí suele haber siempre algún pito metido hoy no toca ahí hay un par de escorpioncetes y un loco bueno sable vale desde luego mucho más efectivo con la con la espada no está mal alternando el secundario y el ataque normal funciona muy bien y además matas bastante deprisa la pena es que esto no quepa en las cuevas que las podíamos limpiar en 0,1 tengo que probar a ver si puedo meter la el arzopleura en cueva que ya podía ser la leche vale vamos a volver por este lado mataremos un poquito más y nos vemos en el próximo chicos que ya he conseguido subirme en una mantis además el color me encanta o sea ya veis o sea verdecita como vamos pintados como guay guay además hacemos juego los dos vale a ver sin arma que tal no tira demasiado bien tardamos mucho en matar un direwolf 76 tampoco es que fuera blandito a ver me queda un poquito de espada vamos a terminar de gastarla y lo voy a reparar al llegar a casa a ver así avanza es que avanzando a saltitos va muy muy rápida si con la espada puesta tela lo que me ya veis el dragón espinoso de prácticamente un wow bueno ahora vamos a comprobar que tal el daño de caída bueno no se ha hecho mucho ya habéis visto porque salió por pie ese yo creo que para la próxima nos vamos a venir y le vamos a dar una mano de galletas hasta las narices ya de correr de los goles bueno se nos ha acabado la espada cuesta ya matar ahí va y recoge fibra interesante interesante vale perfecto tengo que estudiar más este bichejo que me ha gustado bastante y ver el potencial que tiene porque le veo muchas posibilidades de convertirse en una de las monturas que me va a gustar un montón en escorches problema pues que hay que poder matar para tamearla así tan rápido como me habéis visto a mí pues hay que matar gusanos para conseguir los cuernecitos estos que nos dan el el tameo fácil con un par de cuernecillos un servidor oficial o tres a lo mejor y un repelente tenéis una montura muy buena como podéis ver pega bastante mira me ha venido su prima a decirnos oye que te has llevado a mi primo pero como es macho no me interesa si hubiera sido una hembra por color me lo hubiera llevado a casa vale pues saldré y buscaré un par de mantis hembra como tengo un montón de cuernos de mantis me dará lo mismo seguramente saldré a buscar mantis flojas y me encontraré con alguna buenísima y así pues poder tener huevos y poder tamear un golem si en lugar de matarlo lo dejamos quien sabe igual tenemos suerte nos vemos en el siguiente chicos